Bueno, señores, hoy es lunes, ahí, ahí, llegamos al lunes, al lunes, lunes 20, lunes 20, 20 de marzo, año 2023, aquí están las noticias de este lunes, piden aclarar el allanamiento que le hicieron a la residencia de un hermano del ministro de deporte. Hay, ya yo lo dije, que hubo un allanamiento a la casa de un hermano del ministro de deporte. La familia Camacho Rivas demandó que el ministerio público aclare con urgencia por qué realizó un allanamiento por completo error en la vivienda de Carlos Camacho, hermano del ministro de deporte Francisco José Camacho, en un residencial de la capital. Bueno, esperemos a ver qué va a decir el ministerio público de este requerimiento que hace esta familia para que se aclare este allanamiento que se hizo a esa residencia. Operación Calamar, la cuarta ola de una marea que rodea al expresidente Danilo Medina. Dicen que cuando el río suena es porque agua trae. En el caso de la operación Calamar, el caudal de agua fue demoledor y se llevó con él a los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Figuras cismeras en el gobierno del expresidente Danilo Medina Sánchez. Hay que esperar a ver qué va a pasar en este caso cuando se presente formalmente la medida de coerción. Esperemos a ver qué trae en esta medida de coerción que se va a solicitar en esta operación Calamar. Autoridades confirmaron otros tres casos de cólera en el país. Bueno, el ministro de Trabajo convoca al Comité de Honorarios Profesionales para los Médicos. Bueno, esperemos a ver qué decide. Mujeres de la fuerza del pueblo marchan contra el costo de los alimentos. Ahí está Rejonel Fernández haciendo campaña con el alto costo de los alimentos. República Dominicana estudia los pasos a dar ante apertura del mercado del arroz. Que estudie bien, que estudie bien. Fiscalía de Nueva York dice no se dejará intimidar por protesta que está convocando Donald Trump. Bueno, esperemos a ver cómo le va a la fiscalía con Donald Trump. Sacrificio fiscal por desarrollo fronterizo en 2022 fue más de 1.400 millones de pesos. Eso dicen que fue el sacrificio fiscal. Miguel Vargas presenta sus aspiraciones para ser candidato presidencial. Miguel, tú no tienes oficio busca oficio porque tú no das ni para alcalde pedáneo ahora para presidente de la república el papel aguanta todo el presidente Abenader entrega 719 títulos de propiedad eso fue allí en Asua y precisamente el 19 de marzo día de la batalla de Asua bueno, está importante las reinas del Caribe irán a China a buscar pase a Juegos Olímpicos París 2024 que le vaya bien aprobaron un nuevo instituto de educación superior Ecuador velan los muertos tras terremoto que dejó destrucción allá en Ecuador señores gracias muchas gracias por su sintonía nosotros si Dios lo permite regresamos mañana con otra entrega de este espacio en noticias en breve en breve viene el programa en la biblia de esta la biblia nos vemos en breve viene la biblia en breve viene la biblia